¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un video más, el día de hoy nuevamente catálogo actualizado como ha estado lloviendo mucho y además también las temperaturas han bajado hoy va a haber chamarras, va a haber por ahí sudaderas, cosas de pirma y algunas cosas más en oferta y pues en este video vamos a encontrar cosas también desde 50 baritos por ahí para niños, otras ofertas muy chidas para adulto de 450 baros aproximadamente y pues ya te la sabes, si quieres pedir algo, manda mensaje de whatsapp al número que está apareciendo en pantalla y rápidamente te vamos a estar atendiendo tenemos entregas personales en Ciudad de México, envíos express en Ciudad de México también tenemos envíos a cualquier parte del mundo, Estados Unidos, República Mexicana, etc. Así que pues bueno banda, este es el catálogo actualizado y arrancamos con las casacas de la marca HOMA de entrenamiento en únicamente 50 baros seguimos con otro modelo de 50 baros en talla 14 años y además se vienen las ofertas de 200 pesos con un short para caballero en talla grande también short para caballero en talla chica y también tenemos otro short para caballero en color vino en chica y mediana seguimos con más ofertas pero en esta ocasión de dama 200 baros talla grande y talla XL para dama seguimos con bufanda del Real Madrid de 230 baros marca Adidas gorro para el frío marca Under Armour de Cruz Azul en únicamente 230 baros las últimas para niño en 250 baros talla 10 años modelo histórico más historia pura en 250 baros 8 y 12 años más modelos para niño en 250 baros como no de 6 a 10 años este modelo y el modelo del Jesus Crown de 4 a 8 años en 250 baros seguimos con un modelo de utilería 300 baritos en talla chica modelo de entrenamiento 350 baros en talla XL otro modelo más de entrenamiento 350 baros en talla XL un modelo más en precio promocional 350 baros la Polo en talla chica para seguir luciendo elegante también la Polo en color vino 350 baros talla chica un modelo más de Polo en marino 350 baros en talla chica continuamos con más ofertas 380 baros prácticamente todas las tallas de este modelo historia pura con este modelo de la Femenil en 400 baros XS otro modelo más para las chicas en 400 baros talla mediana y si extrañas a Under Armour tenemos este modelito en 400 baros talla 14 a 16 años es muy similar a ese modelo de chamarra retro en 400 baros en talla chica short con bolsas bermuda estilo el de la peda 400 baros en talla chica modelo retro de Umbro en 400 baros en talla grande modelo de entrenamiento 400 baritos en talla mediana adicional seguimos con más ofertas como este modelo 400 baros chico XL y doble XL modelo de arquero del Jesus Crown 450 baros chico y doble XL además modelo local 450 baros chico y doble XL modelo de portero 450 baros incluye playera short y calcetas además modelo de arquero 450 baros chica L y XL más oferta chamarra en únicamente 500 baritos y también short marca Under Armour en 500 baros continuamos con las ofertas con sudadera 500 baros chica y doble XL esta de medio cierre y también tenemos playera de entrenamiento en color roja 500 baritos en talla mediana otro modelo más de esa misma temporada 500 baros en talla grande además rompe vientos con gorros 550 baros en talla XL playera negra de el Jesus Crown en 600 baros en talla grande y además modelo conmemorativo de la novena 700 baros hay hasta triple XL utilería de Charlie Rodríguez en 800 baros únicamente sudadera de la conca CAF chica mediana grande y XL 700 baros chamarra de la conca champion 700 M y L además short 3 cuartos 700 baritos todas las tallas modelo de entrenamiento de la marca Under Armour 800 baros talla chica y talla mediana sudadera con cuello de tortuga 800 baros y además sudadera 800 baros chica y mediana se viene lo último chamarra de invierno 900 baros en talla chica modelo histórico modelo fila 1000 baros en talla XL cada una chamarra de invierno chica y doble XL en 1050 baros bueno pandilla este fue el catálogo actualizado si quieren pedir algo manda un mensaje de whatsapp al número que está apareciendo en pantalla que mejor manera que ayudar que dejando por ahí un comentario un me gusta compartiéndolo con tus amigos que le van al cruz azul también les dejamos la liga del grupo de whatsapp donde ahí se sube todo en chinga así como llega se va subiendo así que bueno banda ya se la saben este fue el catálogo actualizado de artículos del cruz azul cuídense mucho y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!